A día de hoy seguimos en observar la menor señal de debilidad de la actual estructura de precios en los títulos de Allastel. Técnicamente los mínimos y máximos crecientes siguen ahí y además son impecables. Quiero decir con ello que este título sigue siendo alcista en todos los plazos. Muchos se preguntarán si es un buen momento para comprar ahora y lo cierto es que no hay respuesta para esa pregunta. Me explico, este título es muy alcista pero ¿acaso no viene siendo lo desde hace ya muchos años? ¿Tiene sentido comprar ahora acciones de Allastel cuando venimos repitiendo desde hace muchísimo tiempo que es aburridamente alcista? Dicho esto, desde el punto de vista técnico no observo resistencias de ningún tipo hasta los máximos de marzo de 2005 en los 12,70€, lo que no quiere decir que tenga que llegar hasta ahí. Es simplemente eso, que no veo ninguna resistencia hasta dicho nivel. Gracias. 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 Gracias.